Llevas tiempo deseando volver y se va acercando el momento. Estás a un paso de llegar a Málaga, un lugar donde pasear, vivir, disfrutar. Quizás sea por su luz, quizás por su mar o por su gente, o por las tres a la vez. No cabe ninguna duda de que se respira algo mágico en esta ciudad. Málaga es una ciudad abierta, que acoge, que enamora, llena de vida y de sorpresas. La tienes en tu recuerdo, o quizás la soñaste. El caso es que al final vuelves. Málaga, donde mejor.